Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Italia 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el próximo fin de semana, este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia En el famoso y legendario circuito de Monza para la temporada 2018 de la Fórmula 1 Como sabemos, casi siempre ha sido ahí en el circuito de Monza Y espero que sea una muy interesante carrera, espero que Ferrari vuelva a ganar como lo hizo en el pasado Gran Premio de Bélgica Y bueno, espero que este año, espero que ahora para Italia, Ferrari ande mucho mejor Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao